Hoy presentamos Cuando crees que nadie te entiende Hay episodios en nuestras vidas en los que creemos que nadie nos entiende En donde pensamos que ninguna persona nos logrará comprender Porque todos juzgan, todos hablan, todos señalan, pero ninguno comprende Esos momentos son duros Porque quisieras que alguien por una vez en tu vida te comprendiera Y se diera cuenta lo que realmente sientes, lo que realmente quieres Pero pareciera que para todos le es indiferente Cuando ese panorama de indiferencia se presenta en tu vida Y te quiere hacer creer que no hay ni habrá nadie que te entienda Es cuando nuestro Señor Jesús aparece en escena Jesús habla a tu vida y te dice Hijo Hija Amado Amada Yo te entiendo Yo te comprendo Yo sé los momentos que estás viviendo Porque yo pasé por eso Sé lo difícil que es sentirse abandonado por todos Porque yo lo experimenté Sé que es sentir que nuestro Padre nos ha abandonado Porque yo lo sentí Te veo Y me veo Porque yo pasé por todo lo que tú estás pasando Y por lo tanto te entiendo Y por lo tanto te entiendo a perfección Te he visto llorar Te he visto muy triste los últimos días A veces quisiera que pudieras sentir mi abrazo Pero los afanes de la vida muchas veces Te hacen olvidarte de mí Quisiera abrazarte Y decirte lo mucho que te amo Y lo mucho que vales para mí Porque cuando yo te escogí Lo hice porque creo en ti Y en lo que puedes llegar a ser No te sientas menospreciado No te sientas menospreciada Porque vales mi sangre No te sientas indigno O indigna Porque yo te hice digno Yo te hice digna No creas que yo me olvido de ti Porque estás en mis pensamientos Yo voy a cumplir lo que un día te prometí Jamás creas que me he olvidado Nunca pienses que me equivoqué En prometerte eso Porque yo no me equivoco Porque yo no miento Y por lo tanto estoy preparando la plataforma Para cumplir lo que un día te prometí Quiero verte sonreír Quiero verte creer Y confiar en mis palabras Anhelo tenerte cerca de mí Cada día No te olvides de mí Quiero ver cómo te levantas cada día Con nuevas fuerzas Para afrontar todo lo que venga a tu vida Porque yo no te dejaré Porque yo jamás Me apartaré de tu lado Yo estaré contigo cada día de tu vida Y cumpliré mi propósito En ti Sabes Te amo Te amo con un amor Que jamás dejará de ser Y quiero que sepas Sobre todo Que si hay alguien Quien te puede entender Ese soy yo Amados Aun cuando creas que nadie te entiende Hay alguien que sí Y lo hace a perfección Porque conoce lo más profundo de tu corazón Ese es Jesús Nuestro Señor Y Salvador Hoy te invito a que deposites tus cargas en Él A que apartes un momento de tu tiempo Y se lo dediques Él quiere escucharte Y quiere hablar contigo Estoy seguro que algo precioso Hay para tu vida Este día Solamente dedica un momento especial para Él Y deja Que te ministre Señor Tú sí que nos entiendes No olvides suscribirte Y darle clic a la campanita Para recibir una reflexión Todas las semanas Pero sobre todo Comparte este mensaje Con tus amigos y familiares No olvides No olvides им pan